Disfruta lo mejor del verano con los mixes de la edición Playero Music Vol. 5 Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Quédate en lo que amanece Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me re de en tu piel Y ya no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquecer Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Tienes eso la noche larga Uh-uh-uh-uh Pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece 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 Amor Quédate en lo que amanece 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 Quédate en lo Vivo en tu mente y que te pongo caliente Bandolera, recuerdo la tembraera Yo sé que tú me deseas, me tienes una odisea Pa' ir rompiéndote toa y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Regalate a la muerte, baby Regalate a la muerte, baby Necesita, uh-uh-uh Necesita, uh-uh-uh De Como te llamas, baby, a little miss girl got me feeling spicy I know that we don't speak the same language But I'm gonna let my body talk for me Pola mi, I'm okay, a little miss girl got me feeling nice I know that we don't speak the same language So I'm gonna let my body talk for me Ah, ah, yo creo que como ella lo menea Hueve a ser pum pum de veros Es una asesina cuando baila que el mundo no la vea I like your pum pum girl Yo creo que como ella lo menea Hueve a ser pum pum de veros Tiene adrenalina y mide la pista porque a mí lo que sea I like your pum pum de veros Dress up with my girls on a hunt tonight I got a feeling I'm a put your wild one And I know that I'm not typically a type I can never have this kind of simulation All eyes on me when I light up the room You play the right fight and my body will move Easy baby, I see you're in the mood And me too Come on, come on, I see you like no way I wake the phone, I know I got that bum bum boy You could be in the Puerto Rican dream And I'll be your California girl, I know I got that bum bum boy Come on, come on, I see you like no way I wake the phone, I know I got that bum bum boy You could be in the Puerto Rican dream And I'll be your California girl, I know I got that bum bum boy Baby que estás solita, acompáñame, las manches de nosotros tú lo sabes De gana me da un grande, voy a irte, mami, ese rap, 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 yeah Esa criminal como los huevos de ti, yo tengo que arreglarte porque empiezo y no de ir Tú vienes criminality, pero te doy fatality, vívete la película azotando en mi habitación Y poné la regla, tienes que obedecer, papi no tienes pausa, qué es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pataza, échale, échale palanca Tama, I see you looking away, what the fuck now, I got that boom-boom boy You can be in the Puerto Rican dreaming, I'll be a California girl, I got that boom-boom boy Tama, I see you looking away, what the fuck now, I got that boom-boom boy You can be in the Puerto Rican dreaming, I'll be a California girl, I got that boom-boom boy Me da candela y yo tengo la jovena, llama 9-11 sepa quemando las velas Me da tuña cuando las palitas les dame la motela, a mi tal enferma pero el puño no lo cancela Ella manda a ti, la rega de party, me casas tunga, te de party, tira tu brazo, no lo pares. Oh, dale, dale. Sí, échale, échale, échale para atrás. Échale, échale para atrás. Ah, no, yo quiero ver como ella a los meneros. Vuelve a ser pumbongero. Hay una asesina cuando baila, quiere que este mundo la vea. I love you, boom, boom girl. Boom, 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 boom. I see you like my way. I want the fun, I know. I got that boom, boom boy. You can bring the water, we can dream about you. California girl, I know. I got that boom, boom boy. I come with a nice young lady. Intelligent, yeah, she jackal ain't Ari. Every way me got me, never left far at all. Yes, I tell them me smoke me, act the ram dance man. Run me to na pantalena in a niche shana. You never know, say tell them me snow me. You get dumb shot. I take my number, leave it down. I tell them I want to go boxer. Listen to me, lady, I got rich in a hip hop. Ah, no, yo quiero ver como ella a los meneros. Vuelve a ser pumbongero. Hay una asesina cuando baila, quiere que este mundo la vea. I like your boom, boom girl. Ya. Ya. Vamos, vamos, vamos a romper. Ey. No hay tiempo pa' perder. Ey. De la disco pa'l motel. Más mala que Ana Vela. Baila en todolas en coro. Te dejamo' acá con besoro. No pierdo mi tiempo ahí solo. Todo me lo gasto, no ahorro. Más chica, máchica, máchica. Más chica. Más chica. Turbo Nitro en la máquina. Siempre pa'lante, nunca pa' atrás. Aquí estamos duros, somos globales. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Más chica, máchica, 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 máchica. Calienteaste en la nevera, en la cima sin escalera La sensación de la favela, salió a romper frontera Las mujeres como yo que nos invitan, que de lejos identifican Siempre están cuando las solicitan, la chica que yo soy tu chica Representa tu bandera, de música en nueva era A mí me dan pie donde sea, la chuca que estás que te quema Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Y no puedo más No puedo más Machica, machica Hoy estoy machica, machica Machica, machica Machica, machica Machica, machica Machica, machica Machica, machica Machica, machica, machica Dale lenta, el golpe avisa Mi no conoce, Julissa Vengo con la buena vibra Con J Balvin, con Anita Más chica, más chica, más chica Turbo Nitro en la máquina Estamos vivos, mami, ya tú sabes ¿Qué hubo? Dale, vamos a machucar Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Disfruta lo mejor del verano Con los luxes de la edición Playero Music, volumen 5 Búscame en Facebook como DJ Jonathan González El impactante musical No aceptes lo que yo Ponte me de pala 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 Que me lo ponga pa'ca Ella se pega pa'ca Ella se pega pa'ca Ella se pega pa'ca Ella se pega pa'ca Ponte me de palma Ponte me de palma Ponte Mel, 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 Ponte Mel Ella se pega para acá Para acá, para acá Para acá, para acá Ella se pega para acá Ella se pega para acá Coca Estoy loca Coca Estoy loca Estoy loca Estoy loca Shaky, 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 sh y Cheky, 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 cheky Chucky 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 Ch Chucky, 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 Johnny, Chucky Chucky, 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 Johnny, Chucky En la boca En la boca En la boca En la boca Disfruta lo mejor del verano Con los mixes de la edición Playero Music, volumen 5 No aceptes copias Búscame en Facebook como DJ Jonathan González El impactante musical